Ahora, busdejo con la reina de Mami Blue. ¡Quítese de ahí, hombre! ¡Pero está usted tonto! Te presento a mi madre. Con la lección que me hacía pasar mis últimos días en mi casita. ¡Que me lleves al coche, hija de puta! ¡Que te mato! ¿Cómo? ¡De Mami! ¿Eh? ¡Di-mi-de-zaguir-mani! ¡Somos billonarias! ¡Ladronas! ¡Es, pero que somos unas ladronas! ¿Cómo es que conduce un coche que no le pertenece? Pues que de mi novia. ¡Hija de puta! ¡Oh, Dios! ¡Dá, piedadota! ¡Vántate! ¡Vamos! ¡Hija de puta! ¡Mira, mira! ¡El cafetero es armado! ¡Mira, mira! ¡Mira, el pajarito detrás, ¿ah? Sobrevolaremos alrededor de la presa como... ...Yaracto Esperanto. Y cuando llegue el momento... ¡Hija! Mi nombre es Jimmy, y vine de Inglaterra. ¡Pelea! ¡Va! ¡Morros! ¿Yo? ¡Tú eres un desvergontado! ¡Y a mí no me faltes! ¡Ay, qué le ha hecho, mamita! Tu madre no necesita que la busque, sino cariño. Mami, 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 mami... ¿Y ustedes qué miran? ¡Entrando! ¡Y a mí no! ¡Yo! ¡Ay, qué le ha hecho! ¡Ay, qué le ha hecho! ¡Ah!